Yo pues estuve en la insurgencia, pero más que alzado en arma, siempre he sido un alzado en canto. Un alzado en canto por la paz, casi no me gusta decir paz con justicia social, porque hemos conocido paz con justicia social esclavista, hemos conocido paz con justicia social feudal, hemos conocido la paz romana. Me gusta más hablar de la paz con justicia y amor, porque si tú me amas, no me haces daño, no me explotas, no me oprimes. Voy a cantar esta canción entonces que se llama Una Gota de Amor, está en la última grabación que hice, que se llama Alzado en Canto. Versa la canto más luego. Frente a una gota de amor y todo el dinero del mundo, que que escogería entre esas dos, no lo dudaría ni un segundo. Según mi concepto de felicidad, la gota de amor me la da en cantidad. Según mi concepto de lo que es riqueza, la gota de amor deja mi alma repleta. Nada en este mundo tiene más valor, que la más pequeña gotica de amor. Con esta sequía que causa el capital, una gota de amor nos puede salvar. Una gota de amor, una gota de amor, una gota de amor, una sola gotita. Con tan solo una gota en cada corazón, podemos hacer la vida más bonita. Con tan solo una gota en cada corazón, podemos hacer la vida más bonita. La la y la la, la la y la la, la la y la 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 la. Las ansias de atesorar, dinero, dinero y dinero. Miseria espiritual, genera en quienes ya sabemos. Lo que les antoje, lo pueden comprar, pero la gotica de amor no podrán. Bañados en oro, lucen muy dorados, secos de amor son seres devaluados. La vida es bella y no por tener, es bella si haces feliz otro ser. Que tiene de bello poder abrazar, en vez de un amigo, una propiedad. Una gota de amor, una gota de amor, una gota de amor, una sola gotita. Con tan solo una gota en cada corazón, podemos hacer la vida más bonita. Con tan solo una gota en cada corazón, podemos hacer la vida más bonita. Con tan solo una gota en cada corazón, podemos hacer la vida más bonita.